Vivo tranquilo Vivo tranquilo porque él está a mi lado Y aunque la prueba venga sobre mí Duermo tranquilo, él peleará por mí Y no me perturba lo que esté por venir En él descansaré, su mano me sostiene En él caminaré, él pelea mis batallas En su palabra me sostendré En sus promesas creeré En él esperaré Y no me perturba lo que esté por venir Vivo tranquila porque él está a mi lado Y aunque la prueba venga sobre mí Duermo tranquila, él peleará por mí Y no me perturba lo que esté por venir En él descansaré, su mano me sostiene En él caminaré, él pelea mis batallas En su palabra me sostendré En sus promesas creeré En él esperaré Él pelea por mí En él descansaré, él pelea mis batallas En él descansaré, su mano me sostiene En él caminaré, él pelea mis batallas En su palabra me sosteneré En su palabra me sosteneré En sus promesas creeré En él esperaré Él pelea por mí 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 Gracias.